Oración diaria para rezar a San José En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación y después de invocar el auxilio de vuestra Santísima Esposa, solicitamos también confiadamente vuestro patrocinio. Por aquella caridad que con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, os tuvo unido, y por el paterno amor con que abrazáis al niño Jesús, humildemente os suplicamos, volváis benignos los ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo, y con vuestro poder y auxilio, socorráis nuestras necesidades. Así ahora, defender la Iglesia Santa de Dios, de las acechancias de sus enemigos, y de toda adversidad. Y a cada uno de nosotros, protegernos con perpetuo patrocinio, para que a ejemplo vuestro, y sostenidos por vuestro auxilio, podamos santamente vivir, y piadosamente morir, y alcanzar en el cielo la eterna felicidad. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.